El sí que lo sabe pero no habló, tú lo callaste con resignación A veces pienso que el enterrador sube los precios y compromisos Eran otros tiempos cuando el doctor conseguía todos un justo valor La ciencia entonces nos abandonó, el padre de tu humana te hizo He visto hacer una xenoflexión, no me gusta nada la contradicción Es ya de noche vamos a salir, ya sabes donde tenemos que ir Faltan pocas horas para el despertar, cuando el gallo cante hay que terminar No me ayudas nada, vas a entorpecer, la labor de años echas a perder Carne, huesos y tu, huesos y tu, carne, huesos y tu Él sí que lo sabe pero no habló, tú lo callaste con resignación A veces pienso que el enterrador sube los precios y compromisos Eran otros tiempos cuando el doctor conseguía todos un justo valor La ciencia entonces nos abandonó, el padre de tu humana te hizo Carne, huesos y tu, carne, huesos y tu, carne, huesos y tu Carne, eso sí tú, carne, eso sí tú, carne, eso sí tú. Carne, carne, eso sí tú, carne. Carne, carne, eso sí tú, carne, eso sí tú, carne, eso sí tú.